Pide fortaleza y valor ante las pruebas a San Juan Crisóstomo, patrono de los predicadores y doctor de la iglesia. Oh, doctor insigne San Juan Crisóstomo, tú que siempre alentaste con sabiduría la práctica de la justicia y de la caridad, y que con tus elocuentes sermones predicaste con brillantez la palabra divina, ilumínanos con tus obras y palabras, y fortalécenos en los momentos difíciles con el ejemplo de tu invencible constancia. Obispo San Juan Crisóstomo, tú que demostraste enorme fortaleza y valor ante las más duras pruebas a que fuiste sometido, que fuiste difamado, injustamente acusado, perseguido, agredido brutalmente y desterrado. Concédenos la energía y el ánimo necesarios para sobrellevar estos momentos difíciles, llenos de amargura y desconsuelo. Haz que no nos abandonen la fe y la esperanza, para que podamos continuar la lucha a pesar de las injusticias que nos rodean. Para que fortalecidos y ayudados, con tu benéfica intercesión, podamos salir victoriosos en hacer la petición. San Juan Crisóstomo, tú que fuiste sal de la tierra y luz del mundo, tú que difundiste con claridad las enseñanzas y con santa paciencia resististe en los infortunios, defiéndenos a todos de la injusticia y el error. Lleva nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso y ruégale, nos conceda lo que confiadamente solicitamos. San Juan Crisóstomo, pídele también que nos ayude a amar al prójimo, que nos dé la gracia de asumir el Evangelio como camino, regla y vida en nuestro ser y actuar, y que nos bendiga con los dones y talentos necesarios para alcanzar la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezar con gran fervor el credo, tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.